Esta semana, vamos a comer festa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que simboliza con aquí, con vosotros, con un poco, con fuerza, con un poco. Y en la parodia, se le costuma a trazar, que con los festes del Espíritu Santo, se engañan una oportunidad de relativa el Si Travis del Espíritu Santo a buscar lo suministre del Espíritu Santo, que hemos Lucas Vicentes del Espíritu Santo a través del 스�íritu Santo. Estamos alru muitos辻os de la Igreja de la Litra, que nos hemos sewedos un polvo del Espíritu Santo, que es toda la Igreja de la Igreja de cong input de su Ditología, o que estamos realizando con Él H있 Pedro y muchas partes del Espíritu Santo para que no fuese tu mano como un gai, a todos muchos Кто-H violation no fuese a tu trabajo, como fuese a genuine vosotros. Ustedes se va a la vía, no. Como ahora déjete, todos los que te dejes. Si le ha dado que la voz este bien, cada día podrán preparar, a mano como un plima, ¿eh? Todos los queievingan están las dos Estimuladas, No, 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 no.